Aquí estás viendo un ajuste quiropráctico. El ajuste es indoloro, utilizando las manos en pequeños y precisos movimientos que ayudan a recuperar el movimiento natural de la columna. Cuando una articulación pierde su movimiento natural se llama subluxación. Esto interfiere en la función del sistema nervioso causando, en la columna, dolor, nervios pellizcados, contracturas musculares, inflamación, rigidez y presión sobre el disco. El objetivo es mejorar la mecánica de la columna y la función del sistema nervioso. Clínica quiropráctica y terapia física. Dr. Mario López, quiropráctico profesional, certificado en Estados Unidos. Empieza una vida hoy, sin dolor. Parasitas Marques 667-258-0536 Bienvenidos a la clínica quiropráctica y terapia física del Dr. Mario López. Quiropráctico profesional, 33 años de experiencia y certificado en Estados Unidos. Ofrecemos servicios de quiropráctica y terapia física. Consulta 900 pesos incluye la primera terapia completa. Ofrecemos paquetes de terapias de 10 y 15 sesiones a un costo reducido. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7. Dirección, Boulevard Dr. Mora número 1522, Colonia Las Quintas, Culiacán, Sinaloa, México. Para citas o más información marca la clínica 667-258-0536 o al celular 667-162-0879 Empieza una vida hoy, sin dolor. La clínica 667-258-0536 Ovil mention parece que es importante ARRI hablar y viola a síndrome en estado de Mont感ua. La clínica 667-261-880-0538.